...tanto andar, a donde mi madre me espera, y en sus brazos volverme niño y jugar descalado. Hoy nos vamos a meter en la historia de un grupo que comenzó a transitar el camino del folclore hace aproximadamente unos años, que es de la zona, es de acá, muy pegadito al sur de la provincia de Córdoba, norte de la provincia de La Pampa. La localidad se llama Realicó, ahí están estos queridísimos amigos que se llaman Los del Llano, quien dirige un poco el grupo y el cantante del mismo, se llama José María González, quien es el impulsor de este proyecto de Los del Llano, de la localidad de Realicó. Toda su historia, toda su música, aquí. ¡Vengan las palmitas! ¡Vengan mi tierra contora, por todo ser otro esmago! Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. ¡Vengan mi tierra contora, por todo ser otro esmago! En tanto se vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de herida. Interraccionado, herida Antiamargo, pachelado Pujando dentro del pecho A mí está llorando, llorando Cuanto yo sé que la vuelta No sé ni cómo, ni cuándo Que la pared de contarte Lo mucho que me ha llorado Vámonos bailarines para la segunda En tu distancia a la mía Hay una cruz de madera Una nota en cada canto Y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera Bajo este cielo estrellado Donde comulgan los bombos Con los vientos del chayalón Al dormir bajó la noche Sobre la espuma del río En la sala de un ocho Pa' dos morices de frío Cuanto yo sé que la vuelta No sé ni cómo, ni cuándo Que la pared de contarte De los muchos que me ha llorado La chacarera Las cuerdas de la guitarra Son poemas para temblar Las penas que se hacen copla Buscando la eternidad, cantame una chacarera, esa que te hace llorar Eso me gusta, qué lindo mirar Historias de amor a ausencia, lastimaduras de sal No duele como las otras, parece que duele más Cantame una chacarera, esa que te hace llorar Algunas de las heridas, no van a cerrar jamás Si no puedo dar la oscura, alí no los voy a dar Cantame una chacarera, esa que te hace llorar Tu hermano cantor te pido, si puede ser una más Tu voz es como un consuelo, para mitigar mi mal Cantame una chacarera, esa que te hace llorar Vamos que sigue la otra Esa, esa, esa Que tenga la melodía, lo tal que se sufre al mar Conor por haber perdido, conor no se sabe amar Cantame una chacarera, esa que te hace llorar Eso, 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 eso A ver, que se marcharon, recuerdos que no se van A ver, se me ponen tristes, los besos que ya están Cantame una chacarera, esa que te hace llorar A ver, que se acaba Qué mal me pagó el olvido, difícil será olvidar Hay cosas que en esta vida, se lloran hasta el final Cantame una chacarera, esa que te hace llorar Tu hermano cantor te pido, si puede ser una más Tu voz es como un consuelo, para mitigar mi mal Cantame una chacarera, esa que te hace llorar Muchas gracias, Cojín, se gasta la próxima, si Dios quiere